Ay, hola, hola. Hola, corazones con patas. Hoy vamos a hacer un video muy, muy interesante. Vamos a ir a botar, ¿sí? A botar. Casi está de huevona igual que yo. Pero esto sucederá después de 30 minutos que me duermo un ratón. Tengo de aquí para botar, ¿sí? Los crayones para que se vea bien chuli mi cartilla de voto. No, no, cierto. Tengo el armamento para que no me roben mi voto libre y secreto. Ok. Tengo plumas. Voy a llevar muchas plumas para regalar. Este día no va a haber fraude electoral. O me dejo de llamar Cajandra Valens. Señor. Y esta es con la pluma que yo firmo. Es punta diamante. Con esta firmaré. El futuro de mi país. Oh, no tiene tinta. Bueno, la cosa es que tengo muchas plumas que voy a llevar. Y si es necesario, yo basta este pinche marcador. Indelible. Jeje. Ahora vamos listas a botar. Y hola. Hola. Y bueno, quiero que sepan los que no han votado todavía en su país y son seguidores de mi canal. Es una decisión muy difícil, pero tenemos que tomarla y hacerla. No nos queda de otra. Se ve mucha gente. Es allí. Si no, me van a mandar para el pinche cerro. Ya que nos van a mandar el cerro. Me mandan a botar hasta el cerro. Tengo que subir más o menos por allá. Está cabrón. No, no. Pues... Ay, pero entiende mucho sana esta madre. Así ya. Aquí estamos viendo. No hay muchísima gente que digamos. Y vamos a ver qué onda. Lucilda más se está fijando en este perro. No sean como el perro. Vayan a votar. A ver qué tal. Malota, no me voy a ir de Electra para arriba. Ja, ja, ja. Me voy a tomar un... ¿Qué? ¿Qué es esto? Nueva Jesús Casillas para elecciones. Este número de julio. Adultos Emiliano Zapata en la clomunca. Valle de Bravo, Colón y Estado de México. Ajá. Este es el lugar a donde tengo que ir. ¡Oh, my God! Hay un mapa. Iglesia San José. Dice Valle de Bravo, Giloteped. Mmm... Casa de Cultura, Comedor Comunitario. Les dije que era hasta allá. Joder, no, no, no. Eso es lo que les digo. Ahí tengo que ir a votar todo derecho hasta que se me hinche el dedo. Ok, no. Oh, les digo que es una subida. ¡Ah! Lo hemos logrado. Oh, es allí. Por fin llegamos. Pues aquí estamos en las votaciones en donde me tocó. En el cerrito todo hermoso y bonito. Antes no me perdí. Es tú, no es tú. ¿Te quieren que firmemos? Con algo que se bola bien fácil. Miren, observen. Yo voy a usar pluma y recomiendo traigan la pluma. Y ya voy a votar por mi país. ¡Wow! Vamos bajando el cerro mientras quedemos. ¡Wow! Con esta experiencia por fin llegué a casita de mi hermana. Espero que se hayan divertido. Bueno, fue una locura, pero no se va mal. Gracias. Gracias.